Inscribirse en doTERRA es muy fácil, pero la primera vez que entras en contacto con cómo funciona la plataforma de doTERRA surgen muchas preguntas. Por eso siempre recomendamos que sea la persona que te está inscribiendo quien haga el proceso de inscripción o lo hagáis juntos, para que entonces te sientas acompañado. Muchas personas empiezan a usar los productos y muy pronto les surge que lo quieren compartir con otra persona. Esta semana varios miembros de mi equipo me han preguntado cómo hago para inscribir a alguien. Hay unas promociones estupendas. Quiero inscribir a otra persona. ¿Cómo se hace? Y por eso he decidido grabar este vídeo. Ya grabé un vídeo el año pasado. Está aquí. Os dejo el enlace para cómo haces para inscribirte. Digamos que estás en México y cómo lo haces con la computadora. Pero he pensado que en este vídeo os voy a mostrar cómo se hace a través del teléfono. Y tienes básicamente dos formas. Hay tres, pero lo voy a poner bien sencillito. Dos formas de inscribirte a doTERRA. Una de ellas es a través de la página web que tienes como distribuidor. Tú que ya eres distribuidor en doTERRA, tienes automáticamente una página web gratuita. En otro vídeo te mostraré cómo configurar esa página web para que tenga el aspecto que tú quieras y el nombre que tú quieras. Aquí te voy a mostrar cómo hacerlo desde tu página ya hecha. Y después voy a mostrar cómo lo haces directamente desde doTERRA.com para inscribir a alguien directamente desde ahí. Si lo vas a hacer desde la página web, pues necesitarás saber cuál es el nombre de la página. Y si lo vas a hacer desde doTERRA.com, necesitarás saber el número del distribuidor. Pasemos pues al teléfono. En tu teléfono vas a buscar el navegador, Google Chrome por ejemplo, y escribir la dirección. En este caso es maidoterra.com barra shamai. Esa es mi página. Si lo vas a hacer con otra persona que sea tu patrocinador, usarás el número de esa persona. Aquí en la página puedes verificar el nombre, que sea el correcto. Normalmente tenemos una foto y a lo mejor una pequeña presentación. Y también tienes algunos vídeos e información. En el menú de la derecha vas a buscar donde dice únete y ahorra. O bien únase y ahorra si la página está basada en México o en Estados Unidos. Y aquí se te va a explicar el precio que tiene, hacerte consultor independiente de producto, o sea distribuidor. Y las ventajas que tiene comparado con el cliente al por mayor y el cliente al por menor. Siempre no sale más a cuenta como distribuidor o cliente al por mayor si existe en tu región. En México no existe. Aquí te sale un botón, únete a doTERRA. Y en esta página entramos en la parte antigua. Están cambiando el sistema. Os voy a mostrar primero cómo es con el sistema antiguo, que es el que tenemos para México y Europa. Pondrías Español, México. Y esperas que se cargue. Entonces buscamos Continuar. Y aquí te sale una página en inglés que te está diciendo si vas a querer recibir los productos desde el almacén de México, enviados a México. O si con tu cuenta mexicana vas a querer hacer un envío a Estados Unidos y comprarlo en dólares. El que te sale marcado por defecto es hacer el pedido a México y es el que vamos a elegir. Continuar. Y en México tenemos dos opciones, distribuidor independiente de productos y precio de miembros preferidos. Como ves el precio especial es 20% de descuento, mientras que el del distribuidor es 25% de descuento. Te sale más a cuenta ser distribuidor y como eso no te obliga a vender en ningún momento, no tienes ningún compromiso, recomendamos que te inscribas como distribuidor. Le damos a Continuar. Y aquí nos va a salir un formulario de dirección. Si te estás inscribiendo tú mismo, pones tu nombre y apellido. Si eres tú como distribuidor que estás inscribiendo a otra persona, vas a poner el nombre y apellido, por supuesto, de la persona que se está inscribiendo. Con solicitante es opcional y esto es si quieres inscribir, por ejemplo, a una esposa con su cónyuge o a madre e hija o dos amigas que quieran trabajar juntas o tener una cuenta conjunta. Es opcional. Rellenas los datos y después el uso horario lo puedes dejar en blanco tal y como está, no importa. Y aquí vas a poner, marcar la casilla, que la dirección de envío es igual que la del domicilio y así se te copia automáticamente la dirección. A no ser que fuera una dirección diferente, en cuyo caso pones esa otra. Con información de contacto lo que vas a poner es un número de teléfono. Normalmente es el celular. Tienes que poner un número en la casilla que está marcada con asterisco. Así que si solo vas a poner el celular, ponlo ahí arriba y deja en blanco el de abajo. Correo electrónico. El número tributario es opcional en este momento. Lo necesitarás cuando vayas a cobrar comisiones, pero si inicialmente no lo quieres entregar, pues como hoy no vas a generar una comisión, no pasa nada. Lo dejas para más adelante. Y tu fecha de nacimiento, empezando por el mes, como ves, llega hasta el 12, es mes, día, año. Esta parte es muy importante. Es tu número de inscriptor. Ese sí lo tienes que rellenar. Y aquí va a ir el número de la persona que te está presentando a doterra. Esa persona es la que te va a estar dando la formación, el apoyo, contestándote las preguntas y dándote acceso a los materiales que tenga disponible en su grupo, en su equipo de trabajo. Si lo haces a través de la página web de alguien, el número es automático, está puesto aquí. Y al verificar el número te va a salir, en mi caso, Karina Clemets Aceves, es mi nombre oficial, Karina Leticia. Utilizo Tisha, pero bueno, Karina es el mío. La siguiente parte indica otra cifra que usamos en doterra. No importa que lo cambies en este momento, porque la persona que te está inscribiendo después lo está cambiando. Luego, creamos una contraseña. Te va a pedir que sea 8 a 15 letras y caracteres. Una cosa fácil para acordarte es poner el nombre de la persona. Así tienes una mayúscula y las otras en minúscula, más una cifra. Por ejemplo, el año de nacimiento. Y de esa forma es fácil para no liarte. Y después la persona lo puede cambiar más adelante. Aquí te sale un cachito que todavía está en inglés, pero bueno, básicamente es aceptar las condiciones de ser distribuidor y le das al botón amarillo de continuar. Ahora no puedo seguir en la siguiente página porque no he rellenado los datos. Pero en la siguiente página lo que va a hacer el sistema es preguntarnos cuál es el kit de inscripción que vas a elegir cuando te inscribes con doterra o estás inscribiendo a una persona de doterra. Tienes la opción de inscribirle con un kit o pagando la cuota de alta, que son 350 pesos en México, 35 dólares en Estados Unidos o 20 euros masiva en Europa. Y después los productos sueltos. A la hora de inscribir a alguien, si eres nuevo en doterra, habla con alguien de tu mentor en doterra para que te explique qué opciones son mejores para esta persona que estás inscribiendo. Y si eres tú mismo quien te estás inscribiendo en doterra, conviene que veas una clase de apoyo o pidas asesoramiento a la persona que te inscribe para que te recomienden cuál kit te interesa más según tus necesidades. Después simplemente eliges el kit, decides si vas a añadir algún producto adicional que te puede interesar, pones los datos de tarjeta y pagar. Y ahí te va a salir tu número de miembro, tu número de distribuidor, que conviene que lo apuntes en un papel para que no te lo olvides. El sistema te va a preguntar si quieres activar una plantilla de autoenvío LRP. Esto es opcional y no hace falta que lo hagas ahora mismo, lo puedes hacer el mes que viene. Así que si quieres lo puedes dejar ahí y listo. Si no tienes tarjeta para pagar, por el motivo que sea, o tu tarjeta no está habilitada para compras por internet, puedes llamar por teléfono a doterra e inscribirte por teléfono, en cuyo caso les vas a tener que decir el número de la persona que te está refiriendo a doterra. Y al inscribirte por teléfono te pueden generar una orden de pago, un número de referencia para que hagas un depósito en el banco. Esa es una opción para personas que no tengan tarjeta o que por el motivo que sea la tarjeta no les pasa. Así que que sepas que tienes esa opción. Otra forma que tienes de inscribirte es directamente en doterra.com. Tiene un aspecto similar la página, es el mismo diseño. Y aquí en el menú de la derecha te va a salir la posibilidad de ingresar. Aquí me sale mi número de distribuidor, ¿no? Pero en este caso le darías a inscríbete hoy cuando estás inscribiendo a otra persona. Digamos que vamos a hacer la inscripción a Estados Unidos. Así podéis ver cómo funciona la nueva pantalla de presentación, caso que estéis haciendo la inscripción a Estados Unidos. Pues sería Estados Unidos, Español, Continuar. Y aquí como podéis ver, los datos que te están pidiendo son los mismos datos, pero la presentación es bastante más fácil de manejar en el teléfono celular. Lo único que cabe mencionar la diferencia es que la fecha de cumpleaños te piden el mes, dos dígitos, el día, dos dígitos y el año, cuatro dígitos. Recientemente intentamos inscribir a alguien y pusimos el año como 66 y el sistema dijo que error, había que poner 1966. Y por lo demás, igual, creas la contraseña y eliges si quieres ser distribuidor independiente o cliente al por mayor, que en Estados Unidos es la otra opción. Si eliges distribuidor, te va a pedir el número de seguridad social. Si eliges cliente al por mayor, tienes las mismas ventajas, pero no te pide el número de seguridad social y no puedes vender. Entonces puedes elegir cliente al por mayor y más adelante cambiar la categoría y aportar tu número de seguridad social. Así que ahí no tienes ningún inconveniente. Aquí abajo te va a pedir que elijas quién es la persona que te está inscribiendo en Notarra. Como comentaba, es muy importante porque es la persona que te va a estar dando el apoyo. Si sabes el nombre y apellido pero no sabes su número, lo puedes buscar. Es un poco más complicado. Si sabes cómo identificar a tu recomendante, es mucho mejor. Puedes identificarlo con el número de distribuidor o con la página web. Y si es el número, pues digamos que pusieras el mío, 271-3650. Ayer a mi recomendante te va a decir, Clemets Aceves Karina, correcto, seleccionar. Y si no conocieras a nadie, puedes poner aquí, no conozco un distribuidor y te asignan a uno aleatoriamente. Es mucho más fácil que hables con una persona porque vas a querer tener ese apoyo. Entonces, si no conoces a nadie en Notarra, pues te invito a que explores un poquito las opciones. Entonces, somos muchos distribuidores y elijas a uno que te estimes que te va a servir bien para tus necesidades y te gusta esa persona. Bien, como ves, no fue tan difícil. Si esta es la primera vez que estás inscribiendo a alguien, también puedes, por supuesto, consultar con tu patrocinador que te apoye al inscribir a tu primera inscripción. Y si lo has estado haciendo tú mismo, pues lo mismo, no intentes hacerlo sola, conviene que tengas apoyo de alguien porque siempre surge una pregunta. Espero que este vídeo te haya resultado informativo y si tienes cualquier pregunta o te quieres inscribir con Notarra, habla con la persona que tengas de contacto o si no conmigo, con mucho gusto te doy la bienvenida. Y espero que el contenido de este canal te resulte útil. Tengo vídeos tanto de los productos de Notarra como de la oportunidad de negocio. Y espero que con esto te puedas informar. Y te invito a dejar tus comentarios abajo. Tienes también mis datos de contacto haciendo clic en el triangulito para abrir la parte de abajo del vídeo con los datos del vídeo. Puedes ahí ver mis datos de contacto y dejar comentarios abajo de cualquier pregunta que tengas. Gracias y que tengas un muy buen día. Hasta luego. ¡Veja!